Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy vamos a ver cómo puedes ganar dinero con las imágenes que estás haciendo creadas con inteligencia artificial. Mira, no todo es irte a Fiverr y hacer cosas que la gente pueda comprar. Hay más cosas que tú puedes hacer si trabajas bien con la inteligencia artificial. Este tipo de cosas que te voy a decir no son para principiantes, son para gente que ya está metida en inteligencia artificial, que le gusta Mid Journey, que le gusta Stable Diffusion, que le gusta Dream, que le gusta Dalí, que le gustan este tipo de herramientas, que las gestiona con fluidez y que sabe hacer buenos prompts. Sin los buenos prompts no vas a poder generar imágenes que son interesantes para que la gente las compre. Y además, para que ganes dinero con este tipo de imágenes, tienes que tener un respaldo de casas grandes. ¿Cuáles son esas casas grandes que ahora mismo le están dando apertura a las imágenes creadas con inteligencia artificial? Bueno, pues te voy a mostrar en este video unas cuantas para que tú veas que esto tiene futuro, que no es solamente hacerla por diversión, por placer, sino que además te puede dar un dinero para ti. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Vamos a empezar con casas bastante grandes. Por ejemplo, seguramente que tú has oído hablar de Sugar Stock. ¿Esto es Sugar Stock? Sugar Stock es una casa de fotografía mundial, es mundial, y lo que nosotros podemos hacer es vender aquí nuestras imágenes creadas con inteligencia artificial. Sugar Stock está ya recibiendo ese tipo de imágenes que nos pueden ayudar a ganar un dinero. Pero, evidentemente, no podemos tener imágenes súper sencillas. Tenemos que tener imágenes de verdad buenas. Si tú te fijas aquí en imágenes, viene iImage Generator. Le damos clic ahí, iImage Generator. Lo cual quiere decir que ya le están dando cabida a las imágenes generadas por inteligencia artificial. Estas son las que tienes por ahí. Mira, te dan unos tips para poner mejores prompts. Este es el tipo de imágenes que están haciendo con inteligencia artificial. Mírala. ¿Ves? Son imágenes súper bonitas. ¿Ves? Son imágenes trabajadas. Son imágenes que no son aleatorias, sino que tú, como creador de contenido de imágenes, tienes que tener el control de lo que te entrega la inteligencia artificial. Ese control, tú lo adquieres gestionando bien la plataforma, cualquier plataforma. Estamos promoviendo el futuro del poder de la inteligencia artificial de la manera correcta. De la manera correcta. Para sus contribuidores, quiere decir que es una fuente ética, completamente limpia y extremadamente inclusiva. Aquí ya no vas a tener problemas legales porque te está respaldando esta empresa mundial que es Shooter Stock. Shooter Stock, bueno, pues ya lo sabes, es súper, súper mundial y está haciendo cosas muy, muy buenas. Esas son fotos, este es arte. Mira, el arte es súper bonita. Mira, aquí pone, por ejemplo, un hombre parado en la punta de una montaña y lo ponen como un storybook illustration, process art, bla, 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 bla. Imagen artística de un cyborg. No creas que te ponen el prom completo. Te ponen más o menos lo que es el prom, porque no te lo van a dar completo, porque entonces ellos no ganan. Entonces, bueno, es una parte del prom, pero no es el prom completo. El prom completo es para el artista y para Shooter Stock. Luego viene el digital. ¿Ves? Mira qué bonitas son. Son imágenes muy bien trabajadas. Si tú pones 3D Mesh o Cute Panda, no te va a salir esto. Esto no es lo que te va a entregar la inteligencia artificial. Tú tienes que hacerlo bien. Tienes que ponerlo correcto para que te salgan este tipo de imágenes. Y para eso, bueno, hay que gestionar bien la inteligencia artificial. No te preocupes que no es tan complicado. Tienes que seguir los parámetros correctos y lo encontrarás. Bueno, aquí tienes otras, ¿ves? En 3D, súper bonitas. Pero a lo que voy es que ya este tipo de casas está aceptando nuestros diseños con inteligencia artificial. Aquí está, mira, Shooter Stock. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Esta página es la de Submit, SubmitSugarStock.com. Y tú aquí puedes empezar a convertirte en un consumidor y crear y enviar tus imágenes para Shooter Stock y para que la gente te las compre. Atento, atento. Te voy a dar un tip importante. Si quieres sacar dinero con esto, no puedes empezar a crear imágenes las que a ti te gusten. Las que tú digas, ¡ay, qué bonita, quiero esta! No. Sugar Stock, por ejemplo, no es el único. Ahora te voy a dar otro par de casas. Tiene esta página que se llama Sugar Stock Explore the Shot List. No te preocupes, abajo los enlaces. Y en The Shot List te van a poner las imágenes del contenido más solicitado. Más solicitado. Te dice que en febrero, es decir, el mes próximo, lo más solicitado es esto. Acerca del amor, escenas de oficina divertidas, minimalistas, steamer on the world. En fin, tú tienes que mirar este tipo de recursos. ¿Ves? Aquí te lo pone Cash In Your Creativity. Dinero en tu creatividad. Han pagado más de un billón, un billón con B a sus contribuidores. Te pone por aquí, necesitas inspiración, B meses próximos. Pero aquí tu amigo creativo simplemente vas a ser listo. Por ejemplo, si ya sabes que esto se va a poner de moda en febrero, que la gente va a consumir esto en febrero. Por ejemplo, por ejemplo, voy a poner esto. Dice que es Poopy Love is Back. Vamos a ver parejas atendiendo al prom. El prom es el baile de promoción. Saliendo en sus primeras citas, dándose las manos en la escuela. En fin, ya aquí vemos las parejas primerizas. Vienen aquí también que los clientes tienen un montón de momentos de corazón, que cada día, bebés tomando la siesta en los brazos de sus padres. Una pareja ayudando a otra. En fin, esto es lo que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, Zen, o Facupe, o Restaurante en Cafes, o Showing Affection en Public. Esto yo lo voy a copiar. Me voy a ir a Meet Journey, aquí a mi herramienta de Meet Journey. Y le voy a poner slash, imagine, el prom. Y le voy a poner el prom que me ha dado. Y me va a entregar algo, una escena de parejas en un restaurante o café, o mostrando afecto en público. Me lo va a hacer. Y yo de esta manera ya no voy a perder tiempo haciendo imágenes que a mí me gusten, o me perezcan interesantes, sino que voy a ir a lo que me pide directamente. Yo aquí ya empezaré a trabajar en base a esto, y haré ya lo que tenga que hacer. Y eso es lo que yo voy a enviar a Sugar Stock, aquí, en donde dice Submit. Yo me voy a dar de alta y voy a empezar a enviarle imágenes que realmente se vayan a vender mes a mes. Es así de sencillo. Ya me está preparada la imagen. ¿Ves? Ahí está. Con este tipo de imágenes yo ya puedo empezar. Mira qué bonito. Esto se ve genial, porque esto es lo que busca. Y luego ya depende de mí empezar a trabajarlas bien y hacer un montón de cosas para que sean vendibles. Vendibles. Bueno, esta es una casa que se ha apuntado al carro de la inteligencia artificial. La otra grande es Adobe, Adobe Stock. Esto es Adobe Stock. Y en Adobe Stock también ya nos aceptan imágenes con inteligencia artificial. También aquí podemos enviar nuestras imágenes con inteligencia artificial. Mira, esto es inteligencia artificial, inteligencia artificial. Está súper bien. Nosotros podemos aquí también enviar ese tipo de imágenes. Mira, búsquedas más inteligentes. Esas son las categorías más populares. Tú puedes hacer animales, edificios de arquitectura, negocios de vida. Y tomar en cuenta esto para que empieces a trabajar tus imágenes. No lo hagas porque sí. Si vas a pensar en esto como un medio de ganar dinero bien, pues tienes que tomar nota de lo que realmente se está vendiendo en el medio. Y las casas, las casas grandes normalmente te dan este tipo de información. Aquí, por ejemplo, si me voy aquí, me dice Adobe Stock expande tu carrera creativa con Stock. No te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces. Entonces, vende tus contenidos a la comunidad creativa más grande del mundo. Unirse o vincular con tu Adobe ID. Si no la tienes, bueno, pues la puedes hacer. Y ya te dicen aquí las herramientas que puedes tener en el Adobe Stock, bla, bla, bla. Las preguntas frecuentes. Pero aquí ya te dejan, te dan el 33% de derechos de autor cuando ven las imágenes. Y eso es todo. Tú te das de alta y empiezas a subir tus imágenes hechas con inteligencia artificial en estas categorías que ellos te dan. Por ejemplo, le damos en animales. Y tú ya ves aquí animales. Mira, esto es inteligencia artificial. Estos son vectores. Inteligencia artificial. Y aquí tú ya empiezas a mirar lo que se vende. Fíjate lo que se vende. Si te fijas, todos llevan traje. Todos son animalitos con traje. Bueno, pues tú te haces unos animalitos con traje. Una serie de animalitos con traje. Y ya lo tienes. Luego, mira, estos son cute. Babies. Sigue siendo con traje. Trabajo. Colecciones. Esta es otra de las casas que se están uniendo a la inteligencia artificial. Tú, por empezar, le das clic en vender. Por ejemplo, vender. Y te va a llevar a la misma página. Ves a la de Adobe Stock. Te unes. Y empiezas a trabajar con Adobe Stock. Otra plataforma grande es Amazon Merch On Demand. Amazon, la enorme tienda de Jeff Bezos, también se ha sumado a esto. Ves Amazon Merch On Demand. Abajo los enlaces. No te preocupes. Become a Merch On Demand Content Creator. Tú puedes convertirte en un creador de contenidos de Amazon Merch On Demand. Y puedes compartir tus diseños con el mundo creando gráficos, accesorios y más. Todo print on demand. Contenido digital. Contenido digital. Ellos van a imprimir todo. Van a enviarlo. Y tú únicamente vas a diseñar. Perdona que tengo un poco lastimada la garganta. Tú únicamente vas a diseñar y a subir tus contenidos digitales. ¿Cómo funciona? Pues simplemente subes tu trabajo, tu artwork, trabajo de arte. Eliges el producto, su tipo, color, lo adicionas. Le adicionas una descripción. Y en fin. Mira. Ves este tipo de print on demand. Con el cual de print on demand que ya acepta imágenes con inteligencia artificial. Ahí lo tienes. Muy bien. Si necesitas ayuda. Estos son los creadores que son ahora mientras independientes. Pero bueno, nosotros no somos tan grandes. Te ponen aquí todas las facts. Todo lo que tú necesitas saber para subir tus contenidos. Y darte de alta con Amazon Merge on demand. Con estas tres plataformas. La gente ya está dándole una apertura sólida a la inteligencia artificial. A las imágenes generadas por inteligencia artificial. Yo aprovecho y te digo que tengo un libro de prompts. Que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. También es el libro de prompts. Y que puedes apuntarte a mi curso de Mid Journey y Estable Diffusion. Que saldrá en las siguientes semanas. Abajo te voy a dejar el enlace. Para que te pongas en la lista de espera. Y puedas dominar. Dominar. Las plataformas Mid Journey, Estable Diffusion, Dalí. Y las que van surgiendo. Para que tú obtengas lo que quieres. Y no lo que la inteligencia artificial te da. Ojo. Eso es muy pero que muy importante. Hay un vídeo más adelante. Para que tú veas cómo puedes sacar. Decirle a la inteligencia artificial. De la manera correcta. Lo que quieres. Para que te lo dé. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que veas que puedes ganar dinero con las imágenes que dabas con ahí. Con las grandes casas. No con las casas pequeñitas. Y esto nos da una salida más. A nuestra imaginación. Con la ayuda de la inteligencia artificial. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Aquí abajo te dejo los enlaces. No te preocupes. Te envío un abrazo muy grande. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.